Vayamos con calma, vamos a hablar un poquitito de la situación en la que se encuentra el Banco Central. Tengo para mí que algo no estaría en condiciones de resistir el Banco Central si hablamos de posibilidades de crisis cambiarias. Lo que comúnmente conocemos en la Argentina, y de esto tenemos una enorme gimnasia como corridas cambiarias. Yo escuché por ahí también hablar de que se canjearían parte de los swap chinos, es decir, la guita china canjeada por dólares. Veremos dónde y a qué cotización y demás. Que son parte de las reservas, pero están en mangos chinos. Y por otra parte, yo nunca supe que en la Argentina se llegase a esto, pero también escuché hablar de la posibilidad de que se venderían parte de las reservas de oro. Por eso digo, vamos con calma a tratar de establecer cuál es, digamos, la absoluta realidad en la que se encuentra nuestro Banco Central, en la que algún que otro economista quiere eliminar, por cierto. Javier Milay, ¿cómo le va? ¿Qué tal, Claudio? ¿Cómo estás? Bien. Bueno, para tranquilidad o no, ¿cómo está el Central en estos momentos en materia de reservas? Dios nos lo permita, ante una hipotética, no digo corrida cambiaria, pero qué sé yo, alguna escalada del dólar. Bueno, en realidad el Banco Central está técnicamente quebrado. De hecho, el balance del Banco Central está dibujado porque los títulos públicos que tienen, que en realidad no tienen cotización de mercado, si lo pusieras a cotización de mercado, el patrimonio neto del Banco Central sería negativo. Y la única forma donde vos recompones el patrimonio neto del Banco Central es reduciendo los pasivos. Y los pasivos del Banco Central se reducen vía licuación por una aceleración inflacionaria. Punto uno. Punto dos. Respecto a los activos del Banco Central, en lo que tiene que ver con las reservas, cuando vos de los 43.000 millones de dólares te informan, limpias los encajes de los bancos, que en realidad es plata de los depositantes en dólares, limpias el swap chino, limpias la posición con el Banco de Basilea, limpias otros términos, bueno, te quedan cerca de 8.000 millones de dólares. Y si a eso le limpias el oro, porque esos casi 4.000 millones de dólares que tenés en oro no son absolutamente líquidos, bueno, entonces vos te vas a encontrar con que el poder de fuego que tiene el Banco Central son básicamente 4.000 millones de dólares. ¿Y qué hacemos con la compra de insumos para la producción? Bueno, ahí, digamos, mi posición es que si vos tuvieras un mercado libre de cambios, vos no tendrías ningún problema. El problema es que los enfermos que están en el gobierno quieren controlar todo. Entonces son tan fatalmente arrogantes que creen que pueden decidir en qué hay que gastar o en no las divisas. O sea, una cosa verdaderamente disparatada. Un ejército de pelotudos que jamás en su vida pudieron manejar una empresa creen que pueden determinar qué es lo que la economía necesita. O sea, no resiste el menor análisis. O sea, yo creo que si Hayek se levantara de la tumba y tuviera que volver a escribir la fatal arrogancia. Si llega a pasar por Argentina, el libro pasaría a tener como 50 tomos. Ahora, mientras tanto volvemos a aumentar la tasa de interés, un poco lo mismo de siempre, para tratar de cautivar algunos pesos en los bancos y que los mismos no vayan al dólar. Le buscamos la vuelta a qué hacer con el denominado dólar ahorro, esos 200 manguitos, 200 dólares que se compran todos los meses. Entonces, ¿cuánto tiempo más podemos estar así? A ver, 4.000 millones de dólares de reservas líquidas. Ya está, el partido está terminado. Está terminado. Tenés una brecha entre el oficial y el paralelo, digamos, de casi 100%. Por ende, la inflación reprimida que tenés son más de 30 puntos porcentuales PIS. O sea, que la verdadera inflación que tuviste el primer semestre está cerca del 50%. Si eso vos lo anualizabas, estás arriba del 150%. ¿Me comprendés? O sea, está escondida abajo de la alfombra, pero de lo tarde o temprano va a tomar lugar. Y además, tenés que pensar que una gran parte del índice no se mueve porque estamos encuarentenados y tienen precios de hace cinco meses. ¿Sabés qué? Esto se terminó, se les terminó el juego. Tenés un déficit fiscal monstruoso. Vamos a ir a casi 10 puntos de déficit fiscal primario, que lo vas a financiar todo con emisión monetaria. Quieren financiar obra pública, quieren financiar el Procrear, quieren financiar capital de trabajo. Todos lo quieren arreglar con emisión monetaria. Y por otro lado, no hay demanda de dinero. Porque fíjate esto, en lo que va de daños generaste en medio año 8.000 millones de dólares de superávit comercial y las personas te cayeron en 1.500 palos. O sea, solamente el mes pasado, digamos, por dólar ahorro se fueron 800 millones de dólares. ¿Sabés qué? Se terminó el partido. Estamos ante la clásica olla a presión otra vez, ¿no? Ahora, ¿qué le decimos a la gente? Por ejemplo, porque uno también escucha que el gobierno está por hacer anuncios de inversiones y demás, mucha asistencia social. Y la pregunta es, ¿de dónde la va a sacar, no? El gobierno son un conjunto de piromaníacos que están intentando apagar un incendio con un lanzallamas. Yo creo que después de la brutal crisis que nos vamos a estar tragando los argentinos, espero que de una vez por todas los argentinos decían dejar de lado estas estupideces colectivistas que nos vienen arruinando en los últimos 90 años. O sea, y que a partir de ahí la libertad nos saque de los escombros que va a dejar este intento socialistoide del quiferismo. Ahora, mientras tanto, ¿qué le decimos, por ejemplo? Vamos a las distintas escalas de la sociedad. ¿A qué tiene unos pesos y piensa? ¿Plazo fijo o dólar? ¿Puedo hacer la publicidad de una cerveza? A ver. El San Verde. Bueno, por más que aumenten la tasa. Sinceramente, vamos a hacerlo así, te voy a hacer la pregunta al revés. ¿Vos dejarías los ahorros de tu vida en pesos? La verdad, la verdad, la verdad, no. Ok, listo, ya acabas de darle la recomendación a los que tienen algunos mandos. Bien, y al que no los tiene. Que compre todo lo que necesita de alimentos cuando arranca el mes. Porque a fin de mes van a estar más caros. Correcto. Bueno, aquel comerciante que la está pasando mal, aquel industrial empresario que viene arrastrando deudas, ¿no? Y por ahí le ofrecen un crédito más grande para pagar las deudas anteriores y agarrar unos pesos frescos. ¿Qué le decimos? Hay que trate de hacer todo lo que pueda para mantener su sustento de vida dentro, digamos, de lo que pueda. O sea, ahí es una lucha por sobrevivir. O sea, no... Y eso se ve en la trinchera. Sería... Estaría cayendo en el mismo error que caen los economistas que rodean al gobierno en creer que le podría dar una recomendación más allá de decirle ánimo y pelearle a todo lo que puedas. Bueno, solo me resta preguntarle para aquellos que se están ganando el manguito, ¿no? Comprando el dólar, los 200 dólares mensuales. ¿Va a seguir el negocio o se va a cortar? Hay mucha gente en esto, ¿no? Bueno, está bien, pero... La realidad es que no debería existir el CEPO, porque el problema es que el CEPO es una medida inmoral. Porque el CEPO, en el fondo, ¿qué es? Primero, es un cercenamiento a tu libertad, ¿no? Porque en el fondo vos te ganas tu dinero y la realidad es que vos podrías... Si te lo ganaste honestamente, te lo gastas en lo que se te da la gana. Primer punto. Entonces, ¿quién es el burócrata para determinar qué bienes podés comprar y cuáles no? Es decir, ¿quién es el burócrata para determinar que yo no puedo comprar dólares? ¿A título de qué? Primer punto. Segundo punto. La medida, además, constituye una estafa. ¿Por qué? Porque el gobierno quiere que vos demandes más pesos. ¿Para qué? Para aumentar la base imponible del impuesto inflacionario. Entonces, un impuesto que aún en un formato republicano... Bueno, ya no estamos hablando de narcocapitalismo, ¿eh? En un formato republicano, donde los impuestos los tiene que fijar la Cámara de Diputados por una cuestión de no taxation without representation, digo, la pregunta es... Sí, esto es una estafa porque es un impuesto no legislado. Y, como si todo esto fuera poco, después te lo argumentan de que van a determinar cómo asignar esos dólares. O sea, van a determinar quiénes pueden comprar o quiénes no pueden comprar dólares. Porque ellos van a determinar qué actividades son o no son esenciales. Ah, pero eso sí, ¿eh? Pueden comprar dólares los políticos y los terroristas, ¿eh? Ajá. Bueno. Milen, gracias, ¿eh? Que siga usted muy bien, que tenga una buena jornada. Muchas gracias a vos, Claudia. Siempre es un placer hablar contigo. Lo mismo digo.